¡Bienvenido a McDonald's! ¿Puedo tomar nota? Sí, ponme una hamburguesa, patatas fritas y una Coca-Cola. 35 centavos, por favor. Muy bien. 15 centavos de cambio. Y aquí tiene. ¿Qué es esto? Su comida. No, no, acabo de venir. Y aquí lo tiene. ¿Estás seguro? Bueno, ¿dónde están los cubiertos, los platos y todo? No, se come directamente y luego se tira todo. De acuerdo. Aquí tiene su pedido. Está bien. ¿Y dónde lo come? En el coche, en el parque, en casa, donde quiera. Bien, bien, muy bien. Gracias. ¿Cómo va todo? Es la mejor hamburguesa que he comido en mi vida. Nuestro objetivo es complacer. A Mac McDonald. ¡Oh, vaya! ¡Qué casualidad! Frank Croc. El de la multibatidora. Ha hablado con mi hermano Dick. Es cierto, sí. ¿Qué hace tan lejos? Estoy en Los Ángeles por unas reuniones y como estaba por los alrededores, me acercaba a saludar. Pues me alegro mucho. Esto es increíble. Estoy sorprendido. ¿Le apetece verlo? ¿Ver él? Sí. Sí, claro. Pues acabe y vuelvo a buscarle. Estupendo. Gracias. Gracias. ¡Bien! ¡Aguanta! ¡Ya va! ¡Aguanta! Rapidez. Ese es el gran secreto. El primer paso para todas las hamburguesas McDonald's es la parrilla, controlada por dos cocineros cuyo único comecido es que queden en el punto perfecto. Y mientras preparan las hamburguesas, los encargados preparan los pares. Cuidado. ¡Cruces hamburguesas! ¡Cruces hamburguesas! ¡Cruces hamburguesas! ¡Cruces hamburguesas! Todas las hamburguesas de McDonald's llevan dos de vinillos, una pizca de cebolla y una dosis precisa de ketchup y mostaza. ¿De dónde han sacado eso? Los hicimos. ¿Ustedes? Sí, a medida, como toda la cocina. Y después, el último paso donde lo juntamos todo. Y... ¡Voilá! Una deliciosa hamburguesa preparada en 30 segundos. Mira, ¿cómo se le ocurrió todo esto? A mí solo no. A los dos. Dick McDonald, mi hermano. Hola. Tengo que reconocer que esto es lo más... Vaya, encantado. Las patatas. ¿Qué les pasa? Un 5% demasiado crujientes. Están perfectas. Deberíamos bajar a 2 minutos 50. ¿No estábamos en eso antes? A 205, no a 190. A mayor temperatura, menor coca. Está en ese punto. Perdón, perdón. ¿Me permiten? No es asunto mío, pero estoy con el grandote. Me han encantado. Tostadas y doradas por fuera, blandas por dentro, ni aceitosas, ni saladas, ni muy secas. ¿Quién es esa? Es Ray Kroc, el de la multibatidora. Has hablado con él. Bien, ¿cuándo la recibiremos? Por servicio aéreo de dos días. Espere, 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 espere. Un momento, quiero invitarle a cenar. Mire, no es usted mi tipo. A los dos. ¿Por qué? Es el restaurante más extraordinario que he visto en todos los años que llevo en este negocio y he visto de todo. Quiero oír su historia.